Qué doloroso es amar, Leonor de Aquitania Cierra los ojos Qué doloroso es amar y no poderlo decir Si es doloroso saber que va marchando la vida como una mujer querida que jamás ha de volver Si es doloroso ignorar dónde vamos a morir Más doloroso es amar y no poder decir Triste es ver que la mirada hacia el sol levanta el ciego Y el sol la envuelve en su fuego y el ciego no siente nada Ver su mirada tranquila a la luz indiferente Y saber que eternamente la noche va por su pupila bajo el dorcel de su frente Pero si es triste mirar y la luz no percibir Más doloroso es amar y no poderlo decir Conocer que caminamos bajo la fuerza del sino Recorrer nuestro camino y no saber dónde vamos Ser un triste peregrino de la vida y en el sendero no podernos detener Vivir siempre prisionero de amor y del deber Mas si es triste caminar y no poder descansar más que al tiempo de morir Más doloroso es amar y no poder decir Vivir como yo soñando con cosas que nunca vi Y seguir, seguir andando sin saber por qué motivo Ni hasta cuándo tener fantasías Y vuelo que pongan al cielo escalas Y ver que nos faltan alas Que nos remonten al cielo Mas si es triste no gozar lo que podemos soñar No hay más amargo dolor Que ver el alma morir prisionera de un amor Y no poderlo decir ¡Gracias! ¡Gracias!